¡Hey! ¿Qué rollo plebe? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, ahora sí podría decir que este es el último video del año Vamos a empezar el 2022, ¿bien? Y ya sí Haciendo un lado todo esto, les voy a traer las mejores opciones que conformaron el 2021 en mi Huawei De todos modos, yo se lo voy a mostrar acá en pantalla para que ustedes puedan verlo Lo voy a mostrar como que visualizando el teléfono Por el momento, ya pronto les voy a traer ya como antes se los traía Se los estoy probando para que vean que si tengo el dispositivo, ustedes dicen que no y todo eso Pues ya para acabar el año hablando con la verdad y todo eso Las opciones que voy a mostrar, vas a decir especifica por qué sirven esas opciones Las opciones son para escopeta, no te va a servir para CMG ¿En qué te va a ayudar? Te va a ayudar a que disminuyes el lag de tu Huawei Vas a tener más sensibilidad, vas a tener más precisión al momento de esperar De hecho yo no juego con esquinas de armas ni nada de más De hecho cuando juegas con la escopeta esa de One Punch Man Tienes una mejor precisión Pero sin tener esa escopeta, tú vas a pegar lo mismo Si te preguntas contra quiénes vas a utilizar eso Si juegan a MP40, vas a hacer pequeños movimientos cortos y lazadas en la cabeza ¿Por qué? Porque cuando te disparan con la MP40 Ellos tienen más oportunidad de que te vuele la cabeza O sea, tú solo tienes un disparo y ellos tienen 32 Eso tienes que tenerlo en cuenta Pero ya saliendo fuera de todo esto, vamos a mostrarle todas las opciones No voy a traer todas las opciones, eso lo voy a traer el video de mañana Voy a traer las mejores opciones del 2021, las mejores En mi parecer voy a hacer un top 3 o un top 5 Para que ustedes puedan observar cuáles van a utilizar Sean decisos, lo pueden utilizar por sí solas O por sí, o vienen siendo las opciones juntas Pero de todos modos te van a ayudar demasiado las opciones juntas Las opciones solas Cada uno tiene su función Cada uno tiene su manera de 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 generar No sé cómo decirlo De manipular el dispositivo Como el DPI y todo eso Pero el DPI no lo voy a meter como opción Si viene siendo una opción del teléfono Pero lo voy a descartar Porque es algo que se utiliza Que es necesario Así que Me paso en cámara En 3, 2, 1 Vean la cámara Como se llama Ahora sí Se los voy a grabar así por el momento Ya pronto solo van a ver El screen recordero de la pantalla No les voy a mentir A veces me da flojerita Pasar a la lab Pero pues no pasa nada Tengo Lo hago así directamente Desde el otro teléfono Ya solo lo paso Para que sea más rápido Porque esto es lo que va a tardar más Vamos a ir las 5 opciones Perdóname Pero estoy acá haciéndolo solo Y es un poquito difícil La primera opción Que va a constar De todo esto Es la que viene siendo la de pantalla Usted va a decir No, Rieg Pues esa paquete va a servir Lo que viene siendo Modo oscuro Visual Resolución de pantalla Más ajuste de pantalla Muesca Le pican acá Y lo van a poner Ocultar muesca Que viene siendo Esto negro Que marca acá Que es esto Si nosotros le picamos acá Desaparece Y se pone blanco Nosotros le picamos acá Se pone negro Pruébenlo Ayuda demasiado esto No es por querer Ni nada de eso Pero creo que esta es una de las mejores opciones Que yo considero Siento que está muy muerta De hecho creo que nadie sabe de esto Pruébenlo Y me van a decir Que tal De hecho No necesita ninguna otra opción Para que se haga conjugación Solo por si sola No le pongas nada más Después de todo esto Nos vamos a venir para acá atrás Nos vamos a ir para atrás Igual Y le vamos a aplicar Funciones de accesibilidad Perdón pero intento ver la pantalla Intento agarrar el teléfono No tengo como Entramos a accesibilidad Y le vamos a aplicar ampliación de pantalla Le vamos a poner activado Entiendo enfocar bien Activado Esto te da sus Bueno Solo quieren haciendo esto Pero al momento de jugar Free Fire No le vas a hacer un jitter varias veces No es Minecraft para pegar varias veces Tú solo desliza los dedos Mientras tú deslizas los dedos Te va a ir bien Pero si tú estás haciendo así Se te va a hacer zoom Por el momento que hagas así Pero esto funciona Cuando tú haces varias veces En el dedo Ay no se me hace zoom Ok perdón plebes Hubo un pequeño error Pero ya lo pude solucionar Ahora si vamos a ir A la parte de atrás Pensé que estaba fallando Mi touch Pero estaba funcionando bien Mejor Cuando vean que esto Ya no les agarra O sea el momento Que hacen los tres así No se les hace zoom Es porque ya está preparado Para ir a jugar Free Fire No vas a tener Ninguna dificultad Ni nada Eso vas a tener Al contrario más sensibilidad Esta es mi segunda opción Que considero una de las mejores del año Más sensibilidad Un poquito de precisión Y bueno Para ir a quitar El lag que tenemos Nos vamos a ir para atrás Y le vamos a picar Nuevamente en pantalla Que viene siendo pantalla y brillo Después de pantalla y brillo Le vamos a poner Resolución de pantalla Inteligente Le vamos a poner a la alta Recuerden muy bien Que los teléfonos de gama alta Tienen toda la capacidad Para que su pantalla Pueda deslizar bien Si lo tienen en HD No les recomiendo Utilícenlo en alto Mientras más calidad Más FPS Van a tener Eso es para que tengan Un poquito de lag Pero Esto lo van a tener Que conjugar esto Con una opción Que les voy a mostrar En opciones Del desarrollador No vamos a venir Para acá atrás Estas opciones Son muy buenas Realmente son las que mejor Recomiendo Y son las que me han servido Demasiado para poder jugar Con una escopeta Con MP40 igual Fue la que voy a enseñar La de muesca Funciona perfectamente Con la MP Pero Ustedes van probando Ustedes van calando Como siempre Solo entran a probar Y van a notar La diferencia Vamos a entrar acá Vean como se desliza Mi pantalla fácilmente No vean que no se atora Ni nada Eso es lo que es Modificar el teléfono El P30 Lite Cuando lo reinicias Empieza a tener Unas pequeñas trabas Pero Este no Me va a re que te vien Gracias a Dios Sé Y pude Dominar el teléfono No dejes que el teléfono Te domine a ti Porque si no No vas a hacer nada Bueno Después de todo eso Le voy a poner Forza de regeneración De GPU Después de que hagan esto Ahí marca 2D Con lo que viene siendo De pantalla No vamos a venir A la parte de acá Pero igual Tengo que encontrar Que no lo encuentro Acá en el segundo plano Que estamos en 2D Y lo vas a poner En 4 máximo Yo después de hacer esto Vamos A ver perdón Atacá En pantalla como barras Le hará picar en este El de A de B Ah no le piqué El de Aunque si le piqué Si le piqué Porque Intento ver la pantalla Pero no le toco Porque estoy viendo La pantalla del celular Del que estoy grabando Y no le doy Y esas son las opciones Que les recomiendo Del fin del año Si no te parece Tienes más dudas Sobre las opciones Me puedes mandar Un mensaje en Instagram Realmente Hay muchas opciones Y si quieren Que les traiga Solo opciones Díganmelo Todas las opciones Estas son las mejores Para concluir el año Gracias por verme Gracias por apoyarme Nos vemos Hasta la próxima Bye